Música Eduardo Ramírez Castro es un destacado músico y multi-instrumentista venezolano. Destaca dentro de su trabajo la interpretación del cuatro solistas. En el año 1980 realiza su primer concierto como solista, época en la que inicia estudios formales de música en la Escuela Superior José Ángel Lamas. Estudia mandolina e integra a la estudiantina de la Universidad Central de Venezuela, con la que emprende su trabajo en este tipo de agrupaciones, incorporándose posteriormente a la Orquesta Típica Nacional de Venezuela. Música Fue director fundador de la Estudiantina del Ateneo de los Teques, de la Orquesta Típica de Miranda y del Movimiento de Estudiantinas del Estado de Miranda. Música También ha realizado conciertos en Chile, Costa Rica, Cuba, España, Alemania, Finlandia, Francia, Puerto Rico, Jamaica, Guyana, Portugal y Venezuela. Música Por todo este gran trabajo dejamos con ustedes en Hablemos de... A Eduardo Ramírez Castro. Música 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 Buenas tardes, estamos con... Eduardo Ramírez Castro, destacado músico venezolano, intérprete de cuatro solistas. Eduardo nos ha dado la posibilidad de contar con esta entrevista de manera muy generosa, dada la situación en que se está viviendo, digamos, en Chile y también en Venezuela. La L en este momento se encuentra en Los Teques, cerca de Caracas. Así que te quiero agradecer en nombre de Casa Autónoma de Arte y Cultura, Eduardo, por darnos esta posibilidad de conversar contigo, saber de tu trabajo, de la música venezolana que tiene una llegada muy importante en Chile y en Latinoamérica. Así que te agradezco nuevamente la posibilidad de concedernos esta entrevista. Bueno, yo estoy muy agradecido también por la oportunidad, Jorge, porque estamos en un momento difícil internacionalmente y no podemos desaparecer si no tenemos que unirnos más. Y estas iniciativas son vías importantes para eso. Ya hay muchas iniciativas y participan algunas cosas por ahí bien hermosas en cuanto a grabar músicas y videos conjuntamente con otras personas y esto nos une. Y hay un punto importante que quiero destacar acerca de la importancia para mí en lo personal de esto, porque aunque tengo lazos afortunados con muchos países, pero un país importante para mí, por el afecto que he recibido, es Chile, precisamente. Chile yo he tenido unas experiencias muy hermosas y, por supuesto, para mí es muy importante estar con ustedes. Muchas gracias. Eduardo, un poco para ir sabiendo de tu historia. Tú eres multi-instrumentista, tocas mandolina, guitarra. Tu instrumento por el que ha sido conocido acá en Chile es el 4 venezolano. Tú estudiaste guitarra con el maestro Enrique Pérez Díaz y mandolina con José Mondragón. ¿Cómo fue esa iniciación, ese encuentro con la música? Para no hablar específicamente del 4 venezolano. ¿Cómo te iniciaste en esto? Tu infancia, digamos, en los teques. ¿Cómo es en los teques? Deberíamos partir por eso. ¿Cómo es en los teques? ¿Cómo es? ¿Qué quieres poder contar? Los teques es la capital del estado Miranda. Es una de las capitales más importantes de Venezuela. Solo tiene una debilidad que está, como está tan cerca de Caracas, las fortalezas están en Caracas y aquí siempre se ha dicho que es una ciudad dormitoria. Aunque ha sido tan bonita que tuvo una época, cuando mi padre llegó aquí, por ejemplo, que era una época donde se hacía turismo. Era una ciudad más vacacional. Y mi mamá es nativa de aquí, en los teques. Mi padre vino a pasar vacaciones acá. Y, bueno, lo atrapó el amor aquí. Y aquí se quedó toda la vida en los teques. Y, bueno, ahí, producto de ese encuentro, solo tenemos cinco hermanos. Y, bueno, actualmente, este, hay un casco histórico de los teques, pues, una, una, como digamos, nosotros decimos, se divide en, como en dos partes principales la ciudad. Una es el pueblo, que es donde está la plaza Bolívar, este, y otro es el llano, que es un sitio más comercial. Y, actualmente, no sé si lamentable, afortunadamente, no puedo hacer ningún juicio, pero, este, la gente de los teques, los tequeños, los nativos, entonces, estamos como muy concentrados en alguna parte que es en el centro. Pero, por supuesto, las caras nuestras son cada vez menos visibles, porque hay mucha más gente de aquí afuera que los que somos de acá. ¿Es un pueblo musical, los teques? Digamos que sí. Digamos que sí. Aquí hay muchos músicos importantes. Este, y aquí ha habido una música, una, una historia musical interesante también. Pero, lamentablemente, yo siento, pues, una opinión muy personal, a lo mejor algunos otros pensarán diferente. Pero siempre se ven mermados por la cercanía a Caracas. Porque, bueno, uno, finalmente, yo, por ejemplo, para estudiar música, tuve que irme a Caracas, porque los estudios formales, no, aquí no, no existían, pues. Y todavía no, no, no existe, este, un conservatorio o una escuela de música formal donde tú puedes obtener las notas, las calificaciones que son necesarias. ¿Verdad? Sino, bueno, mira, está un núcleo de, de las orquestas juveniles que hay en todo el país, este, que es una parte formativa, pero eso es, eso es, pues. Y hubo un momento en la historia de aquí de Los Teques, que es una escuela de música, pero una cuestión, siento que más privada. Que era precisamente en la época que yo, este, tenía como la inquietud de empezar a estudiar música, pero nunca lo logré porque, porque, bueno, estaba muy pequeño, no me aceptaban en la escuela, y finalmente tuve que esperar un poco más, un poco más adulto e irme a Caracas a estudiar música. ¿Tú estudiaste en la escuela, en la escuela José Ángel Lamas? Sí, esa fue la primera escuela donde estudié. ¿Eso queda en Caracas? Sí, en la escuela, queda en Santa Capilla, en el centro de Caracas, y además es una escuela que tiene mucha fama, porque allí los grandes maestros de la música, de la música en Venezuela, muchos salieron de allí, de la escuela, a veces le llaman la escuela superior de música. Ahí, por ejemplo, un maestro que es conocido mundialmente, el maestro Alirio Díaz, y estudió allí, pues. Entonces, y Antonio Lauro. Estamos hablando de personas... Claro, conocidas a nivel mundial. Orgullosamente a nivel mundial, y ellos se quedaron allí. Y entonces, bueno, sí, yo hice ahí los primeros años de música, y inicié tocando guitarra con el maestro Manuel Enrique Pérez Díaz, que fue compañero también, con discípulo, con Lauro y con Alirio Díaz. Tuve ese gran honor de estudiar con el maestro Manuel Enrique Pérez Díaz. Pero antes de eso, hay una historia muy bonita, y muy interesante, porque a mí no me gustaba la música venezolana. A los 11 años, yo tuve la oportunidad de viajar a Inglaterra, a Londres, porque mis hermanos mayores vivían en Inglaterra, y mi madre me invitó que íbamos a visitarlos, y en esa época a mí no me gustaba la música venezolana. Me gustaba la música que escuchábamos en inglés, que no sabía qué decían, pero a uno le gustaba, por las melodías y esto. Y entonces, y la música venezolana era una cosa así como que no había un contacto. Y finalmente, cuando, en esa época, fue un diciembre, que coincidió con unas elecciones, unas elecciones presidenciales, y cuando en Londres dan la noticia que había ganado un presidente, un presidente, pusieron el himno nacional y pusieron el alma llanera, que el alma llanera es uno de los temas que más conocidos a nivel internacional de Venezuela, de la maestra Pedro Elías Gutiérrez. Y entonces, cuando suena el alma llanera, pasó algo mágico allí, porque eso, mi vida cambió a partir de ese momento, estando en tierras lejanas, porque me tocó la fibra venezolana. Yo inmediatamente, era un niño, tenía 11 años, y me quebré, o sea, me llegó al corazón y me dio una nostalgia y sentir nuestra música allí. Bueno, cuando llegué a Venezuela, yo viví en los centros de los Teques, yo nací, incluso en una calle muy céntrica en los Teques, pero, mientras nosotros estábamos, mi madre y yo estábamos en Inglaterra, mi padre estaba haciendo gestiones para mudarnos y cuando llegamos, casi que inmediatamente que llegamos de una de las capitales más grandes del mundo y más importantes del mundo, nos mudamos para un pueblo cerca como a 15, 20 kilómetros de aquí de los Teques, que se llama Laguneta o Lagunetica, y eso es un campo donde hay gente que cultiva la tierra, donde hay gente que tiene, bueno, no ganado, no creo que tenga mucho ganado porque el terreno no es para eso, pero sí había haciendas de café, etcétera, y había una gente que, algunos amigos, bueno, nos decimos amigos posteriormente, que entrenaban caballos y montaban caballos y tenían caballos. entonces en ese sitio es muy hermoso, todavía lo visito, hay muchas flores, más arriba de ese sitio está una colonia alemana que se llama El Jarillo, y bueno, son sitios muy especiales, entonces ahí esa adolescencia, digamos, fue otro cambio importante en mi vida porque llegué a ese sitio, fue donde yo me desarrollé, empezaron a gustar el tema de los caballos, empecé a estudiar la invitación con un maestro excelente que se llamaba José Rafael de Artagona, y bueno, eso me cambió la vida y entonces ahí sí tenía contacto con la música venezolana y ya no solamente con la música llanera, sino con la música propia del Estado, que es la música del Joropo Central. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! En tres tiempos. Y hay unos también en seis tiempos. Los pasajes llaneros, ¿verdad? Y los corridos, golpes, en tres tiempos y en seis tiempos. El joropo. Nosotros tenemos joropo central, tenemos joropo llanero y tenemos joropo oriental. Y el joropo se refiere a la fiesta. Nosotros mismos no lo utilizamos normalmente de manera correcta. Porque entonces nosotros hablamos de joropo a los temas musicales. Y el joropo se corresponde con el baile, el vestuario, o sea, la fiesta. El joropo, o sea, la fiesta se llama joropo. Y dentro de ese joropo está la música, por supuesto. Tiene la finalidad de festividad. Entonces, el joropo tiene todas esas características. Bueno, usted compone la vestimenta, el baile, la música, el canto, todo eso es parte del joropo. Es la fiesta. Y la música, se habla de los golpes. Entonces, dentro de esos golpes están los pasajes, ¿verdad? Y esos son tres por cuatro. A tres tiempos. Y ahí el pajarillo, por ejemplo, el seis por derecho, que son los más conocidos, son a ritmos a seis. ¿Esos son como ritmos en los cuales el instrumentista desarrolla un poco su, muestra su habilidad? Sí, bueno, lo que pasa es que ahí uno lleva eso como que en la sangre, pues. Y de escucharlo, este, y bueno, yo creo que en estos momentos, o desde hace un tiempo para acá, se ha trabajado mucho ese virtuosismo que tiene que ver con la velocidad muy específicamente. Ajá. Y entonces, claro, los jóvenes, este, lo, lo, siempre lo intentan hacer cada vez más rápido, por ejemplo. Este, otro ritmo, otro, otro tema muy, muy, pero el, el apuré en un viaje es un tema doctor, que originalmente es un pasaje. pero la gente lo dice más rápido entonces claro, eso como valses también, el diablo suelto por ejemplo es un valses, pero se toca o un valses, se toca muy rápido y entonces claro, la gente lo puede confundir con Joropo porque se toca igualmente a tres tiempos pero bueno, refiriéndome, volviendo al Joropo de Janeiro el pajarillo, que es una cuestión un tema muy vistoso muy sabroso por su ritmo entonces ahí también se trata de mostrar un poco el vistoso el vistoso el ritmo de bolero, vamos a escucharlo el ritmo del bolero en el 4 venezolano no es como el bolero que uno también se esperaría bueno, lo que pasa es que el bolero no es un tema que no es un ritmo que originalmente es de Venezuela bolero es un nosotros tenemos boleros venezolanos muy hermosos pero no se puede decir que es un tema perdón, que es un ritmo, un género mejor dicho, que es Venezuela, aquí claro que se escucha mucho bolero, pero no está dentro de nuestras tradiciones pero pero lo se toca de una manera distinta pero sí yo sé que es emocionante para ti esta entrevista Eduardo por eso yo sé que te puede te puede provocar esto estos malestares pero podemos seguir no, bueno el bolero se escucha diferente pero yo creo que el bolero hay dos formas de tocarlo como lo tocaban los panchos tocaba un bolero como muy muy rítmico y que llaman el feeling que es una tal con un acompañante un poco más libre yo estoy hablando de un tema que yo no no domino mucho con respecto a ese género aunque me gusta mucho el bolero pero 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 sí yo no no encasillaría eso dentro de de la música tradicional claro se toca porque por ejemplo yo toco tango no el 4 yo toco tango este puedo tocar un tema chileno puedo tocar un tema donde sea pero ya eso es lo hago como para yo tengo dos públicos interesantes que son diferentes el público europeo por ejemplo tú le llevas música latinoamericana yo le llevas solamente música venezolana y poco a poco le llevo incorporando otra música incluso ahora incorpora los conciertos la guitarra también y entonces toco música en Brasil o toco música de Argentina o otras cosas que no es muy fuerte pero bueno uno se va uno quiere incorporar otros elementos y para ellos son muy agradecidos de eso también porque además les gusta mucho este pero si yo voy a Chile por ejemplo se puede tocar algo de música del sur pero sobre todo la venezolana porque yo sé que en Chile le interesa más la música venezolana que escucharme escuchar a un bueno pienso yo escucharme tocando Violeta Parra por ejemplo claro lo que pasa es que de pronto estas como adaptaciones que se van haciendo le dan una rítmica lo enriquecen entonces lo varían claro porque si yo por ejemplo el año 2016 este mi querido amigo Sergio Zaval de Chile el presidente de Guitarra de América estábamos en una versión de Guitarra de América que hicimos en Alemania este y él me invitó a que tocáramos gracias a la vida pero me dijo hazlo en ritmo venezolano entonces me lo pidió así bueno entonces inmediatamente me tocó improvisar que podía hacer y entonces lo hizo con un ritmo de 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 venezolana entonces si funcionó funcionó bien porque claro lo tocamos desde cada país de los participantes del 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 festival le puso gracias a la vida le puso el ritmo un ritmo tradicional de cada país de la vida no 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 ¡Gracias! Bueno, muchas gracias Eduardo una vez más por esta conceder nuestra entrevista al final del video van a estar vamos a dejar tus datos de contacto tus direcciones para que para que desde Chile se puedan contactar contigo, conversar preguntarte cosas y y demás, así que muchas gracias nuevamente, cerramos esta entrevista de hoy Muchísimas gracias Jorge, estamos a la orden para todos, para todos estamos a la orden, siempre Gracias. Aprovechemos la cuarentena para cosas positivas hay que aprovechar el tiempo convertir esta debilidad en una gran fortaleza fortaleciendo nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestro conocimiento para brindárselo a los demás Así será Gracias Eduardo Jorge, un abrazo un gran abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!